¿Qué tal están? Buenas tardes desde el canal 24 horas. La primavera comienza en España con un dato positivo para la economía, una buena noticia para muchas personas que buscan empleo. ¿Qué tal, Ara? Buenas tardes. El paro registró, registrado, bajó el mes pasado en 16.620 trabajadores. Se trata del mejor... Y la otra noticia del día tiene que ver con el fútbol, porque el Barcelona no podrá comprar ni vender jugadores hasta el verano de 2015. La FIFA... Pues así, empezamos la tarde, pero nos quedan cuatro horas por delante. Cuatro horas por delante y en apenas media la actualidad económica con Inma Gómez-Lago. Cinco y cinco de la tarde. Aquí nos quedamos con las noticias. Vamos a preguntar sobre el tiempo, porque ya está con nosotros Silvia La Plana. Una baja del paro bien acogida. El gobierno lo interpreta como un síntoma claro de recuperación económica. Los empresarios creen que consolidan el cambio de tendencia y los sindicatos critican la reducción de prestaciones. Pues muchas gracias, Maite. Y vamos a seguir hablando del tema de la inmigración protagonista en la Unión Europea y África. Están hoy sentados en la misma mesa en Bruselas y tienen entre manos este asunto que afecta directamente Begoña a las dos partes. Seguimos. Selenda Cariñigo Urcullo ha decidido destituir al coordinador de la Secretaría Vasca de Paz y Convivencia, Chema Orquíjo. Lo hace después de que este reconociese que no entregó una carta de un preso de ETA a una víctima. El gobierno vasco en un comunicado informe... Pues esta mañana se levantaba la alerta de Tsunami. Son muchos los que están regresando ya a sus casas. Aunque se han sentido varias réplicas y los sismólogos están muy pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Gracias, David. Y en Alemania, el gobierno ha dado hoy luz verde al salario mínimo interprofesional que ha fijado en 8 euros y medio la hora. Fue una de las exigencias de los socialdemócratas para formar la coalición de gobierno. Miguel Ángel García, Berlín. Muy buenas tardes. Quedan fuera del salario mínimo los parados de larga duración y los jóvenes en prácticas. En deportes, el Barcelona no podrá fichar jugadores hasta el verano de 2015. La sanción de la FIFA se produce por irregularidades en la contratación de futbolistas menores de 18 años. Un portavoz del club ha confirmado que van a recurrir al Perú. Y esta noche más adrenalina. Real Madrid-Borussia Dortmund partido 100 de cristiano en Europa. Jürgen Klopp dice que compensarán las bajas con... Lo van a escuchar ahora. El Centro Cultural Okendo en San Sebastián acoge la exposición Miradas Conscientes, una muestra fotográfica que pretende denunciar la injusticia y la discriminación que se da en los países en vías de desarrollo para mantener el nivel de vida de los países más ricos.